muy buenos días cómo están jeremías que es un sergio y el mes cómo están chicos muy buenos días muy buenos días sergio ramiro muy buenos días chicos qué tal cómo están cómo están muy bien vamos empezando en derecha está cristal josué joel kevin michelle muy buenos días muy buenos días jóvenes bien empezamos y empezaron exámenes no ya están dando exámenes jóvenes como les está yendo todavía no 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 ya tenemos que dar el hito nosotros hemos programado para el 8 no por si acaso para el 8 es nuestro examen jóvenes a la otra semana a la otra semana chicos a la otra semana a la otra semana está programado ya ya entonces van a prever cualquier situación que les vende sus docentes van a prever todo eso por favor bien empezamos entonces vamos a hacer la parte aplicada ya de cómo manejar más de una lista ya en cómo se va manejando más de una lista de qué manera voy clasificando entonces se puede establecer el manejo de varias listas en uno solo ya en la parte ya digamos de aplicar listas la idea es de que usted usted digamos ustedes sepan insertar adelante atrás entre posiciones no entonces puedan eliminar puedan hacer búsquedas entonces ese digamos el objetivo de haber hecho ese algoritmo general porque si no sé hacer nada de eso en vano voy a poder manejar dos tres listas ya entonces esa es la idea más que todo de que pues ustedes hayan y tengan conocimiento de todo lo que se ha avanzado en ese menú entonces vamos a hacer la parte aplicada de ejercicios que se van a complementar para que concluyan prácticamente todo lo que es su práctica porque ya entramos a listas doblemente enlazadas que bueno tiene las mismas características y bueno y listas circulares no entonces como que como que ya sea las listas simples las dobles tienen la misma estructura solamente que se enlaza doblemente entonces ya con el conocimiento de simple es más fácil comprender ya estas otras listas entonces por eso que debemos comprenderle bien a las simples para luego establecer en las dobles ya entonces voy a compartir pantallita me dicen si estamos todo me voy a basar en en algoritmos que ya hemos desarrollado entonces de esa manera se tiene que trabajar también ya me van a decir si vemos la pantallita jóvenes muy buenos días a los que están recién llegando bien me dicen si se ve la pantallita buenos días Inge muy bien gracias bien entonces como les decía pues vamos a hacer la parte aplicada esperan un ratito creo que está fallando este mouse vamos a cambiarle vamos a cambiarle un poquitito un poquitito ya no se ve la pantalla muy bien así que cambiamos entonces tenemos varias aplicaciones que se pueden desarrollar como que ya son estructuras dinámicas de las cuales podemos generar listas por ejemplo de las cuales este es uno de los aplicados puede ser con estructuras de contenido amplio de contenido simple igual el contenido siempre va a ser una estructura y esta va a ser su liga no entonces uno de ellos es por ejemplo generar una lista ya generar una lista esta lista tiene un valor como se dice no tiene un límite de elementos que se van almacenando cuando yo muestre el contenido de esta lista que me genere y que me establezca dos listas cuyos elementos en este caso cuyos nodos pares se almacenen en otra lista y los impares en otra lista entonces ya me habla en este caso de nodos me habla prácticamente de nodos entonces para yo saber qué número de nodos es esto o cada uno de ellos yo debo hacer necesariamente necesariamente debo hacer el recorrido para saber qué número de nodos es todo el proceso que se les diga en sacar el promedio la sumatoria porque se puede sacar de acá el mayor el menor se puede hacer todo siempre va a ser mediante el recorrido del cual estableciendo prácticamente pues el requerimiento que nos dice no entonces se va a recorrer para qué para poder tener otras dos listas y sabemos que en el ejemplo que hemos hecho nosotros hemos manejado una lista esa lista tiene una cabecera y tiene un final si me dicen dos listas implica que tengo que tener otra cabecera y otro final me dicen tres listas otra cabecera y otra entonces cada lista tiene su cabecera y tiene su final no puedo utilizar la cabecera de este en este y en este porque este está establecido ya en un conjunto de datos que va relacionados entonces esa es la idea prácticamente digamos de manejar varias listas de manejar varias listas ya entonces ese criterio que tomar cuando me dice genere otra lista o que recorra la lista entonces implica manejar varios punteritos que se van generando ahora si me dice que inserte datos a una lista ya eso eso en el problema que quiere decir no te dice inserta atrás inserta adelante y no te dice entonces tú decides prácticamente que cual de los algoritmos vas a usar si insertar hacia atrás insertar adelante insertar entre lo importante es que tú tienes la lista atrás adelante implica pues generar la lista no te dice prácticamente pues exactamente si te dice insertar datos tengo que hacer los tres algoritmos de insertar adelante atrás entre posiciones no la idea es de que ustedes sepan cómo se inserta atrás adelante por ahí justamente uno de los problemas le dice generado una lista insertar los elementos al final de la lista y ahí hace cómo insertar o el algoritmo me dice dad una lista insertar hacia como elementos iniciales de la lista ahí hace cómo insertar adelante entonces es la lógica de aprender esos algoritmos y de todo lo que han hecho eliminar el elemento final de la lista el primero de la lista entonces ya tengo los algoritmos ya entonces bajo ese criterio hay que tomar los ejercicios no que debo insertar pues haciendo mi menú insertar adelante atrás así entonces uno de ellos yo también voy a utilizar prácticamente tomando en cuenta este ejemplo vamos a sacar el promedio de elementos que tenemos acá si cuál es el promedio de elementos establecer la cantidad de nodos que tiene prácticamente una lista porque cuando tú cargas no sabes exactamente cuántos nodos tiene ahora hay una forma también de enunciar dado una lista ya es muy diferente acá estamos diciendo almacenar en dos listas en una sus nodos pares y en otro sus nodos sin pares eso qué implica este es el nodo uno dos y otra cosa es que te diga almacenar una lista y generar otras dos en las que en una de ellas se almacenen los datos pares y los datos impares si me dicen en ese sentido implica que de acá los pares llegarían a ser el 2 llegarían a ser el 44 por coincidencia dano y los impares obviamente es el 9 el 11 y el 111 entonces estos dos coinciden en valor y en nodos entonces una cosa es el contenido y otra cosa es el nodo si es que nos establecen en el problema ya entonces todo este elemento vamos a ver en forma aplicada siempre basándonos obviamente en un menú menucito que se van a tener que tener preparado ustedes para poder trabajar siempre tengan un pequeño menú para poder trabajar y desarrollar estos ejercicios porque lo que van a hacer es cargar los datos y mostrar la información entonces generense siempre pequeños menús que nos permitan y no tengamos que decir insertar uno insertar dos insertar entonces siempre hasta para el examen tengan listos ustedes un pequeño menú ya entonces nuestro problema va a consistir el dato no implica aquí puede ser un número puede ser una estructura donde sea CI nombre entonces eso va a depender prácticamente del contenido que podamos manejar la idea es cómo recorro cómo saca porque sigamos yo digo introducir nombre carmed y nota así no y sacar el promedio de notas de todo este curso entonces ya tengo simplemente los atributos y si bueno yo saco el promedio de números tiene la misma relación no entonces vamos viendo acá por ejemplo tengo una lista de notas en una que estén los aprobados en otra los reprobados es lo mismo que clasificarlos los pares sin pares no entonces simplemente es el enunciado que nos dice ya muy bien hasta ahí vamos a ir con este ejemplo que vamos a generar una lista de números si vamos a ver el cómo yo genero y almaceno sus nodos pares o sus nodos sin pares ya vamos a sacar el promedio vamos a hacer otras operaciones que se puede hacer con listas y poder obtener información de una lista se puede generar varias listas ya entonces para eso sí o sí vamos a necesitar tener primero un código que me ayude mucho en el sentido del minuto ya eso siempre tengan su listo ustedes su menú su menucito para poder trabajar para que puedan establecer a ver vamos a ver yo creo que sí tenemos acá un menú una plantillita menú menú vectores menú de cualquiera de ellos vamos a utilizar ya una plantillita menú a ver de cuál de ellos vamos a hacer uno que sea sencillito menú principal creo que sí lo que quiero es el menú nada más el menú se genera y vamos a estableciendo los bonos y vamos a utilizar vamos a reutilizar todo lo que nosotros hemos hecho prácticamente entonces acá me sirve esta plantillita así como sencillita tiene para empezar a trabajar estos problemas traten siempre de que sean así unas plantillitas donde ya puedan trabajar ustedes ya vamos a crear entonces el proyecto ya vamos a establecer el proyecto en base a esa ese criterio ya y cualquier cosa pregúntan por favor si estoy tratando de ver en base a todo lo que van a requerir para todo lo que es justamente en base a esto se establece también el examen entonces voy a establecer lo que es la aplicación ya vamos a decir aplicación listas listas simples 1 si alcanzamos a hacer 2 3 vamos a hacer bien que voy a copiar voy a copiar su menú a mi me interesa prácticamente este menú para generar todo ese procedimiento siempre tengan su menú ya muy bien entonces nos vamos a rezar en esta bien que es lo primero que vamos a tener en nuestro menú ya menú aplicado que va a tener lo primero no la carga necesitamos hacer lo que es la carga la carga de datos si lo primero en estos problemas es la carga de datos y bueno y el y el listar nada más son dos elementos que necesitamos si el listar y bueno elige opción no son dos opciones cargar lista cargar datos listar eso no es así bien de eso vengo acá y bueno ya establecemos y empezamos a trabajar es una lista que se va a generar donde nosotros vamos a generar su estructura ya lo primero que generamos su estructura ya entonces le voy a llamar nodo ya estructura nodo un nodo que vamos a establecer ahí y bueno como dato le vamos a establecer ahí un dato y sabemos que este va a tener un una liga ya el nodo y establecemos establecemos como que siguiente ¿no? listo entonces tenemos la información y tenemos su liga de nuestro nodo ¿no? y luego digo voy a generar tres dos puede ser o sea una lista no sabemos cuántas entonces implica que debo generar también sus punteros de cada uno de ellos ¿sí? entonces dependiendo la cantidad de de listas que me den lo primero que voy generando sus punteros digo la cabecera uno del puntero ¿sí? digo la cabecera del puntero de la lista dos y digo acá la cabecera del tres son tres igual sus finales ¿no? entonces el final de la lista uno el final de la lista dos y el final de la lista tres ¿ok? ahora sabemos que estas listas se tienen que visualizar y bueno nosotros sabemos que pues recorremos ¿no? cada uno de ellos para poderlos visualizar así es que estamos acostumbrados a establecer que el P es el que recorre ¿no? el que hace el recorrido pues ya podemos generar para sus recorridos el uno un puntero para la segunda lista y otro puntero que recorre prácticamente la lista tres vamos estableciendo acá la lista tres entonces son elementos que ya manejamos sabemos que los punteritos nos van a ayudar a hacer el recorrido ¿no? entonces van a ver que yo me voy a basar simplemente por eso es que inclusive los trabajos en todo lo que han trabajado tenemos este simple completo y voy a abrir porque todo esto me sirve este es el material con el que yo voy a poder trabajar y bueno y activizar las tareas porque esa es la idea ¿no? en base a estos algoritmos pues generar los problemas ya entonces estoy abriendo ahí y digo bueno ¿qué es lo que voy a hacer primero? vamos a venir acá ahí estamos ¿sí? ya tengo mis tres vistas bien ¿qué debo hacer? cargar ¿no? hacer la carga de datos entonces voy a cargar la primera lista vengo acá y digo ya tengo listo entonces lo primero que hemos dicho que para cualquier proceso de generar listas lo primero que se debe inicializar perdón perdón me disculpa gracias Fabi Fabi ya entonces perdón entonces lo primero que debemos hacer es inicializar todos como se dice nuestros punteros ¿no? entonces eso es lo primero que debemos hacer nos creamos un procedimiento para inicializar esos punteros entonces bueno digo acá ya he creado aquí tenemos de más uno entonces lo primero que digo es voy inicializar punteros ya no sé si le he llamado así enseguida revisamos entonces eso implica todos los punteros ¿no? entonces digo cabecera uno igual a a nulo cabecera uno igual a nulo ya y bueno voy a hacer para las tres cabeceras ¿no? entonces tengo la cabecera dos y la cabecera tres ¿no? entonces son los tres que voy a inicializar lo mismo digo acá el pin uno igualito toditos van a inicializarse así maneje n listas si todos tienen que inicializarse porque van a empezar en vacío ¿no? ya entonces digo acá tengo el pin uno tengo el pin dos tengo el pin tres ya bien entonces este es el que nos va a iniciar todas las prácticamente todas las cabeceras de las tres listas inicializando prácticamente los punteros ¿no? voy a ver si me he dado el mismo nombre vamos a venir acá creo que no ¿no? vamos a cambiar bien una vez que eso voy desarrollando debo primero cargar la primera lista ¿no? entonces le voy a decir carga de datos ¿de qué? de la lista ya acá podemos decir estableciendo ya prevendo mostrar los datos ya pause acá podemos decir el sistema cds eso mostrando ya los datos que se van a visualizar ¿no? viendo eso tengo que ver si lo primero ¿no? en todo lo que vamos manejando en la parte superior acá por ejemplo me falta include ya me falta inclusive hay una librería ¿no? que no estoy tomando en cuenta el stream vamos a colocar el bits todo todo yo necesito por ahí les digo números randómicos que se guarden ah bueno entonces implica siempre utilizar ya la librería ¿no? entonces tenemos acá ahí está tenemos todo y bueno vamos a prever siempre utilizar ya por si en este caso nuestra librería bits ya sqd c++.h todo ya preparando todo entonces vengo acá y digo no estamos aquí estamos en otro lado creo ahí estamos me voy a copiar estas tres librerías y estamos en otro en otro programa ¿no? ahorita me doy cuenta todo esto y esto es nuestro programa vamos a reemplazar todo eso ya y listo ahí tenemos todo entonces con eso vamos a poder establecer todo ejecutamos antes de digamos empezar a hacer la carga la carga de datos que nos está pidiendo acá ya para ver si nuestro menú está bien a veces en nuestro pequeño menú que desarrollamos lo primero ahí está ya tengo listo no hay problemas establecemos entonces hago la carga carga de datos ¿sí? entonces generamos este subproceso y establecemos acá ya voy ya hacemos carga de datos ya entonces nosotros podemos cargar en base a cualquiera de estos algoritmos eso es lo que quiero que entiendan yo puedo hacer uso y rehusar cualquiera de estos procedimientos puedo cargar prácticamente adelante puedo hacer la inserción al final entonces cualquiera de ellos nosotros establecemos y el problema no me dice específicamente pues por dónde debo insertar la lista miren yo voy a utilizar esto así como que hay que ganar el tiempo voy a insertar en base al algoritmo que nosotros tenemos ¿sí? atrás ¿sí? voy a hacer la inserción atrás entonces vengo acá y tenemos ese algoritmo ya plasmado ¿ya? entonces digo ¿cómo se genera este algoritmo? de la siguiente manera yo solamente tengo un dato ¿verdad? yo solamente tengo un dato y eso digo pues voy a establecer justamente un auxiliar dato un auxiliar dato muy bien bueno yo lo tengo establecido acá vamos a borrar listo un otro atributo más no tengo entonces aquí me auxilia dato ¿sí? dato perfecto digo pues voy a generar el nodo sí voy a generar el nuevo nodo ¿sí? entonces voy a crear el nodo voy a crear al nuevo que voy a ingresar a la lista no entonces ¿qué pido acá? pido prácticamente pues no pido ya nada de esto pues ya no necesito ¿no? entonces simplemente voy a pedir en este caso dato ¿sí? voy pidiendo pues el dato muy bien entonces ¿en qué variable? en el auxiliar dato que estamos manejando ¿no? auxiliar dato listo esa es la estructura y preguntamos aquí si si hay espacio en la memoria ¿sí? y si en caso de sí ahora tengo que preguntar si es el primer de la lista pero tengo que tomar en cuenta aquí ¿sí? estoy trabajando con tres listas por tanto estoy llenando la primera lista y debo preguntar por la cabecera de la primera lista por su cabecera y por su final entonces digo pues aquí voy a vaciar los datos ¿no? después de haber establecido que sí digamos es el primero de la lista entonces en el nuevo que he creado pero ya tiene otro atributo ¿no? en este caso ese nuevo si yo hago esto ya me dice dato ¿no? es el dato que estoy manejando va a ser justamente a la auxiliar dato la idea es que ustedes tengan estos algoritmos para que puedan ustedes almacenar el nuevo siguiente nulo ahora cabecera es la primera lista ¿sí? vengo acá y digo eso y también vengo al final entonces con esto estoy generando la primera lista de poder cargar prácticamente pues datos a la primera lista y si no bueno ya sabemos ¿no? voy a copiar este dato que es acá ya vamos a reemplazar estos dos porque yo cargo datos ya digo acá cargamos el dato siguiente igual el movimiento ya sabemos de prácticamente de almacenar o insertar un dato al final entonces yo tengo que trabajar con este puntero con el puntero uno y tengo que hacer el movimiento para insertar al final y no insertar entonces para este problema no necesitamos establecer todas las inserciones uno de ellos elegimos entonces ya tengo justamente ya tengo el insertar los datos a la primera lista voy a mostrar si vamos a mostrar justamente vamos a hacer en este caso el mostrar los datos el listar datos ¿sí? entonces vamos a venir acá y ahí es donde justamente vamos a decir lista datos ¿sí? entonces ahí también vamos a hacer esto ¿no? listo entonces vamos a generar esto esto también tenemos o sea no no necesito inclusive ¿no? ya sabemos ahí nosotros establecemos y también tenemos ese algoritmo ¿no? entonces ya sé cómo listar no tengo que digamos hacer una búsqueda o tengo que volver a hacer entonces en base a todo lo que nosotros hemos hecho les voy a pasar enseguida por favor el link nos queda 10 minutos voy a hacer el listar más listo ese es el listado ¿no? entonces me baso en este este es el listado de datos ¿ya? entonces digo acá tengo este algoritmo entonces vengo acá y le digo ahí pero el puntero para la primera lista es el puntero 1 a la cabecera 1 ¿sí? vamos a mostrar aquí en este caso a nosotros dato a nosotros es dato el resto no necesitamos porque bueno no tenemos más atributos ¿sí? y luego le digo en este caso el 1 y el 1 ¿sí? porque estoy trabajando con este puntero para la primera lista entonces ahí está lo que es la carga y visualización y enseguida pues establecemos la distribución en base a este algoritmo vamos a distribuir a diferentes listas entonces de esa manera ustedes tienen que preparar en la carga de datos cargar listar y dependiendo el procedimiento que me digan y vamos a ir viendo prácticamente cada uno de ellos ¿sí? entonces para eso establecemos y les digo que reutilicen les daré el link antes de que se nos vaya ahí vamos a aprovechar los algoritmos que tenemos nosotros ya muy bien ahí tienen los algoritmos oh perdón el link ya entonces si pasa algo vamos a vamos a ingresar porque ahorita se nos va a acabar ¿no? no 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 Perfecto, creo que ya van a ingresar Bien, entonces, no se preocupe, ya es automático lo que ingresa Entonces hasta ahí está preparado todo Hacemos la prueba, ¿no? Para ver si realmente está haciendo la carga de datos Sin que la pantalla, por favor Gracias, gracias Muy bien, vamos a compartir acá Bien, entonces me dicen si se ve No, entonces hacemos la prueba Vamos a hacer la carga de datos Y prácticamente mostrar y listar Ahí está, ¿no? Vamos a ver que ingresamos Está en ingresar Ya, entonces, digo opción 1 Ah, bueno, está esto al inicio, al final Ah, no, ese es el último Vamos a ejecutar lo nuestro Esto es, ¿no? Ahí está, ¿sí? Y, bueno, que tenemos Aquí tenemos un pequeño error Ahí tenemos Carga de datos Que nosotros, ¿qué se llama? Necesito para allá, nosotros Datos, ¿no? Vamos a aumentar Cargo de datos Vamos cargando datos A lo que hemos desarrollado ¿Ya? Entonces, números Cualquiera, ¿no? Vamos estableciendo datos Primero no lo he insertado Otro O sea, la idea es este Esa es la idea del menú De que yo pueda almacenar En este caso Por los datos, ¿no? Opción 1 Le digo Otro dato Puede ser cualquiera Porque es una lista de números Otra vez voy cargando Otro número Y todo es la inserción al final Por si acaso Listo Ahí tengo mis datos Tengo un 9, 45 Y 23 Pues está correcto, ¿no? Está insertando datos Ahora, el visualizar Vamos a hacer de la siguiente manera Donde tenemos la carga de datos Esto han visto Yo he reutilizado No estoy volviendo a hacer Porque esa es la idea, ¿no? Si ya tengo el algoritmo No le voy a hacer salto de línea Aca Simplemente le vamos a hacer El dato Ya Y vamos a hacerle Un tabuladorcito Para que se vea prácticamente En forma vertical ¿Ya? En forma vertical Ahí está ingresa ¿Ya? Entonces esa es la idea Ya de que se vea en forma vertical Listo, ya tengo El primero funciona Ahora me dice que distribuya En dos listas, ¿no? ¿Dónde estoy recorriendo? Aquí estoy recorriendo ¿Sí? Justamente estoy en la parte De mostrar los datos Acá inclusive ¿Sí? Yo voy a empezar a Me voy a crear una variable C Que va a ser El que se va a encargar De hacer el contado De nodos Apenas yo digo El puntero viene al primer nodo Antes de decirle Siguiente Acá inclusive En un momento que ya Este contadorcito Se va incrementando Entonces ese es el primer nodo El que estoy mostrando Mediante un contador Nosotros vamos a saber Prácticamente el nodo ¿No? Entonces este es el encargado Prácticamente De establecer ese elemento Ahora Según nuestro problema Nos dice De que Bueno Se genera esta lista ¿Verdad? Y ya estoy generando Este primer nodo Próximo que encargue Va a ser el segundo Cuando recorra Va a decir Este es el 2 Va a venir el puntero Este es el 3 Va a venir así Ya me genera estos nodos Quiere que almacene Los nodos pares Y los nodos impares Distribuye en dos listas ¿No? Ah ya Ya sabemos Cómo determinar Si un número es par Impar ¿No? Entonces Antes de hacer el siguiente Porque va a ir Sino al siguiente ¿No? Este es el último Prácticamente Que después de hacer Todo el proceso Entonces Ya tengo contado Y lo primero Que digo Si ese contadorcito Que estoy haciendo Que se ha incrementado ¿No? Es par Y ya sabemos Cómo generamos Los pares ¿No? Entonces yo digo Si es un par Eso implica O es un impar Dependiendo ¿No? Que vaya a la lista De pares ¿Ya? Entonces Me voy a crear Un procedimiento Que vaya a la lista De par Te voy a llamar A la lista Para Pero ¿Qué tiene que ir A esta lista? ¿Ya? ¿Qué tiene que venir O qué tiene que ir A esta lista? Tiene que ir Su dato ¿No? En este caso En el caso Del impar Ha venido El nuevo En el caso Del par Ha venido El dos Entonces Tengo que Mandarle ese dato Entonces Implica Que aquí Tiene que ir Un dato Va a ir Y tiene que Mandarle un dato Ese dato ¿Dónde está? ¿En qué? Está justamente En el puntero Uno ¿Sí? Y está acá Eso tengo que mandar Va a ir Y tiene que ir A cargar A la lista De pares ¿Ya? Y si no Quiere decir Que es una Pues prácticamente Es un impar ¿No? Y voy a mandar A la lista De impares ¿Ya? Igual ¿Qué debo mandar? También debo mandar El dato Porque se va a almacenar También en este caso ¿Sí? La información Entonces Miren Con esto Estoy yo En el momento Que recorro La primera La primera Lista ¿Sí? Estoy prácticamente Pues Ya Haciendo una Clasificación Porque puedo cargar Todos los nombres Que quiera Y luego Pues distribuirles En los Listas Esto Como que me dice Los nodos pares Ahí está Se nos fue ¿No? Ahí vamos a ver Aquí falta nadie ¿No? Ingrese Bueno Entonces Como me dice Los nodos ¿Cómo yo Obtengo los nodos? Habilitando Un contadorcito El momento Que va el puntero Ya dice Nodo 1 Nodo 2 Nodo 3 Sí Nodo 2 Entonces Se va estableciendo Prácticamente Eso Con un contador Vamos determinando Cuántos O cuántos nodos Tiene la lista ¿Ya? Cuántos nodos Tiene la lista Entonces Si me dijeran Por ejemplo Cuántos nodos Tiene tu lista Pues recorro La lista Recorremos La lista ¿Ya? Y hacemos así Con un contadorcito Termina el bucle Y les digo Ah La cantidad De nodos De mi lista Es Y voy a mostrar Y voy a mostrar Esto Porque este Es el que hace El conteo ¿Sí? Si es que me dice ¿Cuántos nodos Tienes en la lista? ¿Cuántos nodos Pares? ¿Cuántos nodos Impares? Igual Si me dijera Nodos Pares Impares Igual Este me va a decir Aquí un contador De pares Otro contador De impares Entonces Mediante todo Este procedimiento Podemos hacer Todo eso Entonces Luego viene Una vez Que el primer nodo Determino Si es par O impar Ese dato Mandamos A la carga De uno De estos Y bueno Y tenemos Ya Para luego El siguiente El siguiente El siguiente Va a venir Prácticamente ¿Verdad? Entonces Ahora voy a generar Estos Subprocesos Justamente Que es La carga De otra lista Nada más Simplemente La carga De otra lista Entonces Vengo acá En la parte superior Y voy a hacer Justamente Pues esa carga Que me está Solicitando ¿No? Esa carga Que me dice Que el desarrollo Entonces Lo voy a hacer Acá Inclusive Porque esta Tiene que estar En la parte superior ¿No? Voy Entonces Este es Subproceso Va a recepcionar Un dato Y qué tipo De dato Pues es un entero ¿No? Y bueno Yo le puedo Llamar Dato Estamos Mandando Un parámetro Que es un dato Y fíjense Que voy a utilizar El mismo algoritmo De acá El mismo Voy a utilizar ¿Qué debo cargar? Otra lista Solamente Que el dato Ya no voy a pedir Sino que ya va a venir Ah Perfecto Fíjense Acá Lo mismo Voy a dar Por eso Depende Cómo Ustedes Aprovechan De los algoritmos Nada más En los ejercicios Esta es la carga De datos Que he utilizado Para la primera lista Hasta aquí Prácticamente Es toda la carga ¿No? Esta es toda la carga Ahí está Voy a utilizar El mismo Voy a utilizar El mismo Porque son Igualitos Tienen los mismos Procedimientos Ahí está ¿No? En este caso Estoy estableciendo Prácticamente Para la segunda lista ¿Qué va a cambiar Acá? Tengo que Almacenar Un dato Puedo utilizar Igual Auxiliar Dato Voy a crear Un nuevo nudo Voy a crear Un nuevo nudo Voy a establecer Sí Pero Acá ya no pido El dato ¿No? Ya no se pediría El dato Porque no necesito Me están mandando El dato ¿Ya? Me están mandando El dato Entonces ¿Qué implica Ese dato Auxiliar Que estoy creando Como valor O podría crear Como auxiliar O como que está viniendo Ya dato Este dato Podría decir Directo Acá Dato O si quiero Utilizo El auxiliar ¿No? Yo le digo Auxiliar A este dato Que está viniendo O directo Puede ser Directo También El dato Que vayamos A color Acá Puede ser Este dato Si estoy trabajando Con el mismo Anterior Creo un auxiliar Ese auxiliar Este dato Que está viniendo Y bueno Ya Ya tengo ¿No? Acá no voy a pedir Datos Sino que va a ser El dato Que me están enviando Para que se venga A generar La lista Prácticamente De pares Igual Hay espacio No hay espacio Ah Pero esta es La segunda lista Entonces Tengo que trabajar Con la lista Dos ¿No? Entonces Tengo su cabecera Y tengo que tener También su final ¿No? Luego Digo acá Vengo acá Y digo Pues va a ser Prácticamente La carga de datos Y para que Si en caso De ser el primero Con la cabecera Dos ¿Si? Vengo acá Y digo lo mismo ¿Si? Vengo acá Y digo Con la cabecera Dos También Igual De la misma manera Vengo con el El dato Se va a almacenar El auxiliar Igual Estoy almacenando Todo Las tres listas Estoy almacenando Al final ¿Si? Y Sería Nada más Solamente Hay que tener cuidado Del manejo Del manejo De los punteros Y miren Está cargando La carga Es en base Al dato Que se le ha enviado Aquí ya no pido Dato Porque se está almacenando Entonces va a mandar Va a cargar Va a mandar Y se está generando Y se está generando La lista ¿Si? Y tiene la misma Característica La lista De impares Porque en base Prácticamente Al dato Que se le está enviando Pues ahora Necesito Solamente De impares ¿No? Entonces ¿Qué implica? También voy a generar Acá Otra lista ¿Si? Que va a ser La misma ¿Ya? Y voy a cambiar Nada más El puntero ¿Si? Acá igual Le digo ¿Qué me están mandando? Un dato ¿De qué tipo Me están mandando? ¿En qué? ¿Si? Y Y bueno Vengo acá Y establezco Lo mismo Ya tengo Acá Armado Ya Inclusive Esto ya tiene Las características De poder hacer El impar Y listo Ahí está Vengo acá Y digo El mismo procedimiento Es una tercera Así Igual Viene el auxiliar Cargo datos Es el nuevo Igual Se va a generar Uno nuevo Los datos Van a Van a establecerse Ahí estamos En un siempre Sado Entonces Venimos acá Me fijo Siempre fíjense Que sea Cabecera 3 Por eso son Tres listas Acá Cabecera 3 ¿Si? Vengo acá ¿Qué más? Vengo acá Igual Aquí Nada más Digo A la cabecera 3 ¿Si? Vengo acá Y le digo A la cabecera 3 Listo ¿Qué más tengo? Nada más Hasta acá Siempre cuidando De que sea Para la lista De impares Estamos utilizando Esas cabeceras Cabecera Vítima Igual Se va a cargar Los datos Auxiliares Ya tengo acá Cabecera 3 ¿Si? Acá Y bueno Utilizando Y estableciendo Acá La cabecera 3 ¿Si? Y listo Entonces Son dos procedimientos Que clasifican Desde el recorrido Del principal Mandándome Los datos Que hemos establecido De acá Con el puntero Entonces acá Me van a mandar Y se van a ir Almacenando Prácticamente Las dos listas Entonces ya tengo ¿No? Mandando datos Y si ven Los algoritmos Son los mismos Siempre preguntándose Si hay espacio ¿No hay espacio? ¿Si? Cuidando De que exactamente Esté a los punteros Estableciendo A los que estoy manejando ¿No? Cuidando Revisando Que sea Este es al 3 Este es el 2 Porque puede ir Se nos puede ir Prácticamente Estableciendo Con el puntero 1 Porque ahí Si que se nos va No nos va a poder Que mira Y que esto sea 1 Y listo Ya se ha cargado Las tres listas Debo visualizar ¿Dónde termino De ver? Acá Acá termino De ver ¿Verdad? La lista 1 Entonces Inmediatamente Pues digo Tengo un punterito 2 Que justamente Es para Para la cabecera 2 ¿No? Para la cabecera 2 Para la segunda Lista Eso voy Estableciendo Justamente En la En la Segunda Lista Y bueno Utilizo Ya se como Prácticamente Visualizar Acá ¿No? De esta manera Me han enseñado O cojo De acá De este De este Directamente De este Algoritmo Ya se como Prácticamente Hacer el recorrido Aplicando Aplicando Acá Le vamos A aplicar Con su Wild ¿No? Entonces Vamos a Venir Hoy Ahí Solamente El Wild ¿No? Eso Ahí Vengo Acá Y le digo Pues Otro Juan ¿Qué puntero? Es el puntero 2 Mientras El puntero 2 Estoy Yendo A la Lista De Pares ¿No? Ahí Justamente Dije Pares ¿No? Porque Dice Si es Par A la Lista De Par Si es Impar A la Lista De Impar Igual Recorro ¿Qué debo Recorrer? Justamente Vamos a Hacer En esta Estructura Así Solamente Que sea Para que Se visualicen Los dos Elementos ¿No? Entonces Le digo Acá Ya Que se Visualice El Dato Y bueno Este puntero Va a ser El 2 Y este Otro Puntero Va a ser El 2 Y P Siguiente P Siguiente Entonces Aquí Podemos Establecer Un Un Elemento Y le digo Cout Así ¿No? Vamos a Decir Lista Inicial Lista Inicial ¿Ya? Estableciendo La Inicial Luego Acá Vamos a Decir Justamente Pues Te pares ¿No? Vamos a Visualizar Cout Ndl Que vamos a Hacer un Salto En línea Y le Dio Lista De Pares ¿Sí? Y bueno Para Para poder Generar En la Otra Lista Va a ser Igualito La De Impares ¿No? Entonces En el Mismo Estoy Generando La Lista De Impares Termino La De Pares Y voy A decir De Impares Pero Acá Yo tengo Un punterito Tres Que hemos Creado Que va A ir A la Cabecera Tres ¿Sí? Entonces Mientras Sea Diferente Todo Con la Cabecera Tres Puntero Tres Acá Igual ¿No? Acá Estamos Viendo Tenemos Que cambiar Con el Dos Eso Nada Más Cuidarse Que esté Trabajando Con los Respectivos Ponteros Acá Pontero Tres Estoy Trabajando Va a Mostrar El Dato Y va A recorrer Justamente La Lista Tres Que es Justamente De Impares Entonces Para Cada Uno Tiene Su Recorrido Tiene Su Propio Pontero Y Obviamente Me Va a Ir Clasificando De Haciendo Yo A La Lista No Entonces Solamente Tomar En Cuenta Eso En El Manejo De Varias Listas Distribuirlas Puedo Aplicar Cualquiera De Ya Entonces Vengo Acá Espero Que Esté Todo Correcto Ya Y Vamos A Ver Si No Nos Hemos Equivocado Ya Vengo Acá Y Bueno Se Hace La Carga Entonces Digo La Carga De Datos ¿No? Podría Ser 34 Luego Otra Vez Digamos 4 12 Vamos A Establecer 5 Ahí 78 Listo Ahora Quiero Lista Y Mostrar Los Datos Que Hemos Hecho Entonces Establezco Acá Y Digo 2 Si Es Que Tenemos Problemas Clarito Hacer Ah Bueno Dice Ahí Estableciendo Acá Primer Nodo Insertado Y Nos Muestra De Cada Uno De Ellos Como Se Insertado Entonces Esta Es La Lista Inicial Aquí Habrá Que Quitarlo Un Tanto Todo Esto Tal Vez Para Que Se Donde No Entonces Digo Los Nodos Digo 1 2 3 4 5 Son 5 Ya Son 5 Ahora Este Este Y Este Son Impares Justamente Ahí Está 34 12 78 Son Los Nodos Impares El 4 Y El 5 Son Los Pares Entonces Eso Me Está Pidiendo ¿No? Eso Me Está Solicitando ¿Sí? Bien Hasta Aquí Alguna Consulta Alguna Pregunta Jóvenes Del Procedimiento Cómo Generar Otras Listas Voy A Hacer Otros Elementos Más Pero Preguntas Hasta Acá Y Si Todo Está Claro Me Dicen Para Que Continúe Y Vaya Haciendo La Parte Aplicada Todo Perfecto Ahora ¿Qué voy A hacer De esta Lista ¿Sí? Vengo Acá De esta Lista ¿Qué hago? Como Les digo Yo puedo Puedo Sacar El Promedio De Datos De Esta Lista Puedo Sacar Prácticamente El Promedio Si me Dice ¿Cuál Es El Promedio De la Primera De la Segunda De cualquiera Siempre En su Recorrido Prácticamente Entonces ¿Qué Implica? Si me Dice El Promedio Debo Ir Sumando Los Datos Estos Datos Que Se Van Generando Entonces Acá Yo voy Estableciendo Una Acá Mismo Tenemos Vamos A establecer Una Variable Que Sume Si Se Encargue Prácticamente De sumar Todos Los Datos ¿Dónde? Apenas Llega Acá El Dato Así Como El Contador Va Generando Prácticamente Y mostrando Pues Esa Suma Va a ser Igual Justamente A la Suma Ya Ya En En este Caso Más El Dato Que Estamos Estableciendo Acá Del Puntero Del Que Estamos Prácticamente Estableciendo ¿No? Hay que Por eso Saber Con Qué Puntero Entonces Más Ese Dato Ahí Vamos Sumando Ahí Suma Ahí Acumula Prácticamente Todos Los Datos Y Bueno ¿Dónde Dónde Concluye De sumar Justamente En Este Bucle ¿No? Acá Suma Aparte De Estar Distribuyendo Entonces Me dice El Promedio Ah Muy Bien Para Sacar El Promedio Si O Si Tengo Que Tener Este Contador Porque Tengo Que Decir El Promedio Entre Total Nosotros Sacamos El Dos No Dos Sumado Entonces De Ahí Que Nosotros Aquí Establecemos Una Variable Promedio Ya Promedio Y Que Me Haga El Cacto Bueno Que Me Vaya Estableciendo Prácticamente El Cacto Entonces Digo Acá Un Promedio Ya Va a ser Igual Justamente A Esa Sumatoria Que Estamos Haciendo ¿No? A La Sumatoria Dividido Entre La Cantidad De De Nodos Que Estamos Hemos Desarrollado Y Obtenido Dentro Del Búpio Entonces Con Eso Voy A Poder Obtener El Promedio ¿No? Entonces Acá Digo El Promedio De Valor El Promedio El Promedio De Datos Es ¿Sí? De De La De La Lista Original La Lista Uno Es Y Le vamos A quitar Su Inserción También Creo Que Tenemos Lista Insertada Todo Eso Vamos A ver Es Le digo Acá Y Vamos Ahí Y Mostramos Justamente La Variable Promedio Ahí Estamos ¿No? Entonces De Esta Manera Sacamos El Promedio Sumando Aquí Puedo Sumar Aquí Puedo Hacer Procedimientos Podemos Hacer Y Hacer La Carga Prácticamente De Datos De Esa Manera Se Va Generando Todo Lo Que Vayan A Pedir Les En Sumator Y Hacer Búsqueda Búsqueda Por Ingreso Busco Ahí El Dato Si No Se Que Proceso Me Está Pidiendo Entonces Encuentro El Dato Y Voy Desarrollando También Si Entonces Todo Se Trabaja En La Búsqueda En El Recorrido Prácticamente De Listas Ya Entonces Ahí Es Donde Yo Voy Generando Listas Por O Generar Una Dos Tres Listas Se Va Generando Más Entonces La Idea Es Que Cuando Me Digan Como Se Dice Varios Finales Entonces De Esta Manera Tenemos El Promedio Podemos Sumar Podemos Sacar Todo Ese Elemento Si Bien Alguna Pregunta Algo Más Complementario Me Podrían Decir Con Esto Estamos Viendo Una Aplicación Donde O Un Aplicado Donde Podemos Vannejar Vistas Recorrer Sacar Promedio Tener El Ponteo De Nodos Cuantos Modos Tiene Entonces Si Tienen Alguna Pregunta Chicos Consulta Y Si No Ya Entramos A Listas Doblemente Enlazadas Justamente Entramos Con Listas Doblemente Enlazadas Preguntas Jóvenes Ahora Si Alguna Consulta Algo Tal De 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 Su Prática Algo Que Tenga Que Consultar Creo Que Están Todos Los Alimentos Necesarios Para Generar La Prática Me Me ¿Por Si Está Todo Claro Vamos A Listas Doblemente Enlazadas Jóvenes A ver Despierten No Luerman Preguntas ¿Todo Están muy calladitos, ya, entonces vamos a venir acá y le vamos a hacer un texte. Vamos a guardar acá, ya, vamos a hacer, les voy a pasar como así a coger larguito, sí, aplicado uno le voy a llamar, ya. Preguntas chicos, ahora sí, díganme, ahora es donde tienen que preguntar, pues chicos, tienen que decir esto más, esto más, cómo se hace, cómo se desarrolla, ya, entonces venimos acá, vamos a guardar dónde están los bebés, ya, entramos con el texto 3. Bien, voy pasándoles este código, me dice, preguntas chicos, están muy calladitos hoy día, no sé. Sí, dije, si, digamos, yo quisiera, bueno, como acabo de mostrar que ha ingresado los datos, los ha listado y ha sacado con apuntadores pares, sin pares, qué pasaría si, digamos, yo ingreso datos, pero yo, yo no quiero que esos datos se alicen normalmente, sino que se alicen de manera ordenada, ya sea de mayor a menor, o de menor a mayor, eso. Hay que ordenar, o sea, hay que hacer el proceso, utilizar el método, el método de la burbuja, sí. Sí, ay, ya, sería, con ese método. Exacto, el método de la burbuja utilizaría estableciendo la comparación de un elemento, se les dice ordenado, hay que ordenar mediante el método de la burbuja. El método de la burbuja es el mejor elemento que les va a ayudar prácticamente a donde guardar los datos, donde están. Si es ordenado, hay que utilizar el método de la burbuja. Hay que agarrar la lista y utilizar, sí, el método de la burbuja. Donde guardar, ahí está, donde está, donde está, donde está, donde está. Y si, digamos, yo le quisiera dar la vuelta, entonces tendría que ordenar los punteros, ¿no? Tendría que empezar por atrás y recién, ¿no? Sí, le quisiera invertir. Claro, si quieren invertir, en este caso, se les dice que invierta la lista, por ejemplo. Entonces, miren, así, así es la idea, ¿no? Si me dice invertir, mientras vamos, este es mi lista, ¿verdad? Y debo invertir. Entonces, para invertir, voy a otra lista, ya, así, eso voy a hacer. Voy a ir a otra lista. Este va a ser el primero, ¿ya? Ahí va a ser, aquí le voy a colocar este. ¿Ya? Y luego tiene que venir este, ¿no ve? Entonces, la segunda lista, pues, acá, sí, la segunda lista la voy a insertar hacia adelante. Miren, ahí está. ¿No ve? Ahí. ¿Se está invirtiendo o no? Sí, este lo dije. Ahí está. Esta es mi lista, y esta la recorro, pero la inserto en otra, pero hacia adelante. Justamente es para eso. Por eso les decía, va a depender mucho, va a depender mucho de qué, en qué utilizo estos algoritmos. Entonces, si se fijan, yo al insertar hacia adelante, hacia adelante, ahí está, se ha invertido, ¿no? Entonces, he agarrado este nodo, es el primero, ya. Pero ahora, mi inserción voy a hacer, tomando en cuenta que estoy recorriendo esto, adelante, adelante, el listo ya se ha invertido, miren. Ya se ha invertido. Entonces, para eso, justamente, pues, ya sé el algoritmo, cómo insertar adelante, ya sé cómo insertar hacia atrás. Entonces, esos elementos, simplemente, ¿no? Entonces, ahí, eso es por eso lo digo. Sí, ese lo dije. Sí, sí. Para eso necesitamos de que ustedes, a ver dónde fue su chico, o sea, yo me pierdo con la materia. Tiene uno y otro, y todo, o sea, está bien, ¿no? Sí. Bueno, quiero pasarles para que ustedes tengan. No nos perdemos. Ahí está. Está lento, creo, como el internet también me imagino, está. Ahí está. Muy bien. Bien, entonces, ese es el criterio, prácticamente, de estos ejercicios. Y de todo lo que están haciendo. Bueno, manejar dos, tres listas, y, bueno, y hacer lo que les pedí. Vamos a entrar a una nueva estructura. Ya, justamente, estamos con listas doblemente enlazadas. Bien, estamos con listas de acá. Bien. ahí está, ¿no? entonces ¿cuál es la característica? vamos a ver, estas son las simples hasta aquí inclusive aquí tienen los algoritmos miren, yo por ejemplo les he pedido, busquen el algoritmo de insertar y todo, aquí está aquí es el algoritmo y aquí van a ser aquí hay códigos y elementos que me permiten hacer y están los algoritmos ya, entonces busquen este librito es bueno este texto que se les ha dado para que puedan también ver que hay otras lógicas ya, prácticamente de todo inclusive creo que está todo su código está completo bien, vamos a entrar donde estamos a listas dobles justamente doblemente enlazadas ya, entonces nos dice pues el objetivo es de comprender las listas es de ver prácticamente de qué manera pues estas estructuras pueden tener un doble enlace o sea, de qué manera más que todo las dobles la característica o la ventaja a la simple es que el recorrido y lo que me dijo uno de sus compañeros las anteriores clases como retrocedo ¿verdad? entonces acá nosotros decimos no, en listas simples no puedo en cambio en listas dobles sí puedo hacer ese proceso de recorrer el listado el recorrido de la información puedo ver adelante atrás y de atrás hacia adelante debido justamente a un doble prácticamente proceso que se le va asignando ¿ya? entonces ahora ¿qué pasa? ocurre de que pues tengo un nodo pero ahora tengo un nodo con dos dos ligas ¿ya? es como que yo digamos imagínense ustedes nodo yo sé quién está adelante y quién está atrás mío pues así prácticamente la lista es así ¿no? ahora ya tengo referencia el que está adelante mío y ya sé quién está detrás mío entonces hacen un doble enlace se tiene un doble enlace el primero de la lista ¿sí? vamos a tener una liga siguiente y un anterior pues aquí implica el siguiente al siguiente nodo y de este nodo el anterior va a tener prácticamente al anterior que es de la lista el primero con la liga anterior como que no hay con quién enlazarse siempre va a estar nulo y el último en su siguiente va a estar nulo porque pues son los últimos de la lista tiene dos punteritos igual tiene un inicio tenemos que tener un inicio y un final entonces en este tipo de estructura ahora manejamos dos dos liras para saber quién está delante mío y detrás mío el enlace establece bajo ese criterio así como hemos enlazado en las simples justamente estableciendo en su enlace ya de qué manera pues vamos a ir viendo acá ya bien tenemos un código que hemos trabajado con simples ya vamos a ver vamos a reutilizar ese pero le vamos a volver doble ya nosotros tenemos uno que hemos utilizado con lista simplemente creo que están varios nombres acá no ahí estamos si vamos a reutilizar este pero ahora ya no va a ser una simple va a ser doble vamos a ver cómo se enlaza doblemente y bueno y vamos a hacer el algoritmo general ya vamos a tratar de trabajar así como están con los que están nos acá y para ver cómo se hace el recorrido prácticamente de cada uno de ellos ya estableciendo prácticamente en su procedimiento entonces la idea es esa ¿no? de ver prácticamente pues cómo cómo voy generando los elementos ya bien vamos a venir acá y voy a generar otro vamos a tratar de ver la parte esquemática así ya aquí tenemos una parte esquemática entonces esto le voy a llamar listas lo que es muy bien entonces para un tanto como se dice vamos a generarnos esta estructura y nos vamos a generar prácticamente a estas personas eso es lo que más que todo queremos estableciendo está Adrián Adel Moro Adrián así uno dos tres cuatro está bien vamos a generar vamos a generar vamos a generar vamos a generar muchos esos elementos la teoría la teoría pues ahora tiene dos elementos vamos a venir acá ahora tiene dos ligas ya no es una sola ahí ahí estamos ahí estamos ahora vamos a crear ahora vamos a crear pues tenemos que establecer pues tenemos que establecer a un nodo dos ligas uno siguiente y otro anterior entonces ahora ya va a contar con dos ligas ya no es uno solo no es solamente la información entonces que implica vamos a tener una liga más como dice igualito viendo la figurita y le voy a decir prácticamente el struct ¿no? el nodo y bueno ese nodo va a establecer mi puntero al anterior justamente estableciendo puntero al anterior entonces ahora la estructura del nodo ya tiene dos ligas una anterior y una siguiente igual vamos a ir creando punteros así como hemos ido creando para el nuevo así vamos a estableciendo para el nuevo y vamos generando prácticamente cada uno de ellos bien ya tengo los punteros y voy a hacer acá lo que es cómo se crean o cómo creamos una vez que tenemos ese cómo crear los punteros lo primero que decimos es crear los punteros o los nodos pero estamos prácticamente creando entonces eso tomando en cuenta que vengo acá y digo voy a crear los nodos y eso y eso lo hacemos con el nuevo eso eso es lo que hacemos prácticamente con el nuevo cuando hacemos lo primero que creamos creamos un punterito de nuevo y luego pues creamos prácticamente este elemento entonces son dos elementos en este caso tengo estableciendo acá a Adrián entonces le voy a decir voy a crear prácticamente el nodo Adrián entonces yo voy a ganar tiempito y vamos a tener acá y hemos creado aquí Adrián hemos creado todo entonces vamos a decir justamente tenemos son varios entonces creando nuestros noditos a todos igual se va creando ya vamos a ir vamos a estar de cerca pues a todos vamos a crear entonces esa es la manera de crear su puntero y creamos nodos vamos a hacer la carga de datos si vamos a hacer la carga de datos porque sabemos que una vez que hemos creado se debe hacer la carga de datos y eso es lo que hacemos pedimos datos prácticamente hacemos la carga datos entonces venimos acá y decimos voy a hacer la carga datos ya bueno nosotros tenemos cargado aquí tenemos cargado le vamos a quitar simplemente de cada uno le vamos a quitar su edad haciendo el almacenamiento prácticamente pero la carga de datos implica a la cabecera y al puntero final que vamos a crear también como punteros están creados prácticamente en la parte superior entonces venimos acá tenemos acá cabecera final y el puntero de recorrido también entonces acá se hace la carga de datos una vez que se establece entonces de acá vamos a quitar simplemente no estamos trabajando con edad simplemente con sus nombres estableciendo cada uno de ellos ya entonces ahí igual de la misma manera de la misma manera vamos estableciendo acá le vamos a quitar y a David listo entonces procedemos justamente vamos a hacer de otra manera el enlace ahí está ahí es la carga de datos ya tenemos cargado nuestros dos punteros tenemos carga de datos está todo ¿verdad? entonces ahora nos resta hacer el enlace ¿no? ya el enlace el enlace de datos ¿ya? entonces vengo y voy a hacer el enlace de datos para el general va a ser lo mismo va a tener las mismas características entonces vamos a poner a aquí está adelante ¿no? entonces vamos a poner Adrián adelante entonces digo la cabecera va a ser igual estableciendo acá justamente Adrián ahora hay un doble enlace hay otro elemento que nos faltaría cargar en cada uno de ellos ya hemos cargado ¿sí? pero lo que nos falta de cada uno de ellos ahora cargar lo siguiente ya nos faltaría establecer su anterior de toditos ¿sí? de toditos también tiene que ser en forma nula cuando vamos creando o sea ya nodos con doble enlace también debemos inicializar su anterior y su siguiente en nulos igualito ¿sí? como hemos hecho con el simple entonces acá me faltaría de alan por ejemplo de alan ¿sí? anterior igual nulo vamos vamos establecendo acá separando eso para que vean para cada uno ya entonces nos faltaría de los otros vamos a establecer acá simplemente su nombre álvaro ya luego tenemos ariana ¿no? entonces acá vamos a cambiar ¿qué más teníamos? tenemos uno más creo que es David ¿sí? entonces también tiene que tener igualito vamos a trabajar en el principal David listo ¿no? entonces ahora sí está completo ¿no? para poder hacer ya el enlace porque con estas dos ligas vamos a trabajar entonces empiezo prácticamente con Adrián Adrián simplemente se va a alazar ¿sí? como tenemos en la figura es como que generaría la siguiente lista ¿no? voy a generar este elemento y acá vamos a ver en la parte superior ahí ahí me voy a posicionar ahí estamos ¿no? entonces estoy haciendo aquí Adrián 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 con el anterior no se va enlazar con nada porque aquí ya está poniendo el puntero cabecera pero sí ya se va a enlazar con el siguiente nodo ¿con qué? con el campo siguiente ¿no? entonces eso es lo que voy a hacer prácticamente acá Adrián Adrián vamos a establecer acá con su liga siguiente ¿ya? ¿se va a enlazar con quién? justamente estamos estableciendo acá Adrián con Alan ¿ya? entonces digo con Alan ¿ya? pero Alan ¿ya? en este caso tiene que enlazarse también con Adrián ¿no? entonces mire acá tenemos Adrián con Alan Adrián con Alan esto es Adrián con Alan entonces Adrián con Alan con el siguiente pero Alan con su campo siguiente tiene que enlazarse con con Adrián entonces tiene que de retorno ¿no? porque es doble enlace entonces eso hacemos acá dibujo Alan ¿ya? con su anterior ¿con qué? prácticamente le dibujo Adrián ¿lo ves? ahora Alan con el siguiente entonces ahora tiene que ser también Alan ¿sí? con el siguiente tiene que ser con el otro nodo el otro nodo ¿quién es? justamente es Álvaro entonces va a ser con Álvaro ¿sí? ahora Álvaro de retorno de retorno ¿sí? Álvaro ¿sí? de retorno que decimos prácticamente su campo anterior ¿sí? no dice Álvaro entonces su campo anterior de retorno otra vez con Álvaro me dieron me dieron dos minutos por favor me dieron dos minutos un lado un lado que decimos ¿sí? no? ¿sí? un lado de retorno que decimos Perdón chicos, mis disculpas por dirección. Muy bien, entonces vamos enlazando prácticamente, vamos enlazando ahí a, ¿no? En este caso a Alan, ahora Alan con Ariana, ¿sí? Vamos estableciendo ahora a Alan, ya su campo siguiente, ahora sí, ¿no? Y siempre de retorno con Ariana. Ahora de retorno, ¿no? Tengo que decir prácticamente, ¿quién se va a enlazar? Es Ariana, ¿no? Ariana, Ariana, de retorno, estableciendo prácticamente con su campo anterior, otra vez con Alan. ¿Sí? Estableciendo con Alan. Ahora, pues con el siguiente, Ariana con David, ¿sí? Ariana, ¿ya? Entonces, ese es el doble enlace que decimos, con su campo siguiente, ¿con qué? Con David. Y David, ¿ya? Y David, de retorno, tiene que enlazarse prácticamente con Ariane. ¿Ya? David, campo anterior, con Ariane. Y decimos, ¿quién es el final? Y decimos, ¿quién es el final? El fin, prácticamente llega a ser David, ¿no? Le decimos, igual a David. Entonces, ahí va el doble enlace. El primero, en este caso, va a ir con Adrián, ¿no? O Adrián con Alan. Alan tiene que enlazarse de retorno con Adrián. Así va a ser el doble enlace. Luego, Alan con Álvaro. Álvaro, de retorno con, ¿con quién está? Otra vez Alan. Tenemos dos veces Alan. ¿Por qué estamos haciendo dos veces Alan? A ver, Adrián a Alan, ¿no? Alan, Adrián. Ah, aquí debería ser Adrián, ¿no? Sí, aquí estamos estableciendo. Adrián a Alan, ¿está bien? ¿Ya? Alan con Adrián. Ahora, Adrián con, tendría que ser Adrián con Álvaro, ¿no? Aquí Alan otra vez, Adrián. Sí, tendría que ser Adrián, ¿no? Estamos estableciendo. Entonces, ¿quién es el que sigue? A ver, vamos a estar equivocando con los hombres. Tenemos Adrián, Alan y Álvaro. Ah, con Álvaro me estoy equivocando. Perdón, entonces. Adrián con Alan. Alan con Adrián. Sí, ahí están, ¿no? Los dos primeros. Ya están enlazados. Adrián y Alan. Ahora, Álvaro faltaría. Entonces, digo, Adrián con Alan. Alan con Adrián. Adrián con Álvaro. Sí, estaría bien, ¿no? Ahora, Álvaro se va a enlazar. En este caso, tendría que enlazarse con Ariana. Otra vez le estoy diciendo con Alan. Entonces, Alan sería con Ariana, ¿no? Acá. Sería con Arián. Porque quien viene es prácticamente en su campo. A ver, me voy a ubicar. Adrián con Alan. De retorno, Alan con Adrián. ¿Ya? Luego digo, Adrián con Álvaro. Y de retorno, Álvaro. Y de retorno tendría que decir, Álvaro. Ah, con Adrián acá. No, con Adrián. De retorno, ¿no? Si se fijan, ¿no? En este caso, dice Adrián con Álvaro. Y Álvaro de retorno con Adrián. Adrián acá. Ahora sí. Recién tendría que decir que Adrián con Adrián acá. Adrián. ¿Con quién? Va a ser prácticamente con Arián. Y Arián de retorno con Adrián. ¿Sí? Me dicen si me estoy. O estoy repitiendo. Adrián, me dicen, por favor. ¿Sí? Chicos. Me dicen, a ver, acá. La cabecera es Adrián. Ah, y Adrián no sé por qué le estoy poniendo en todo. Adrián, Alan. A ver, voy a hacer con tres nada más. ¿Sí? Le voy a tomar Adrián, Alan y tres elementos, ¿sabes? Tres nodos nomás. Adrián y Alan. Muy bien. Cabecera sería Adrián, ¿no? Ahí sería la cabecera, sería Adrián. Alan y tres personas nomás voy a tomar en cuenta. ¿Ya? La cabecera sería Adrián. La cabecera sería Adrián. Luego, Adrián se enlaza con Alan. Prácticamente con su campo siguiente. Alan de retorno tiene que estar con Adrián. ¿Sí? ¿Sí? De retorno. Ahora, Alan. ¿Sí? En este caso voy a borrar todo esto. Vamos a borrar todo esto de nuevo. ¿Ya? Entonces, Adrián, la cabecera. Adrián con su campo siguiente, con Alan. Alan de retorno con Adrián. Ahora, Alan va a venir, ¿ya? Le voy a hacer Alan, ¿ya? Con su campo siguiente, porque tiene que ser el siguiente nodo. Le voy a decir, digamos, Arianna. Arianna. ¿Ya? Con tres nodos nomás vamos a hacer. Para que entiendan. Arianna. ¿Listo? ¿No? Ahora, Arianna de respuesta tiene que decir, Arianna, ¿ya? De respuesta tiene que establecer con su campo anterior, otra vez, con Alan. ¿No? Con Alan. Con Alan. Ahí estamos. Ahora, Arianna, le voy a decir con su campo siguiente, ya, con David. ¿Sí? David. Entonces, David de retorno, de retorno, tiene que prácticamente, con su campo siguiente, con su campo siguiente, con David. Y David, pues, de retorno, tiene que establecer prácticamente con Arianna. Entonces, son tres nodos que estamos estableciendo acá. ¿Ya? Entonces, digo, David de retorno, ya, en este caso, con su campo anterior, pues, va a ser igual a Arianna. Ahí estamos, con tres nodos, para que se comprenda mejor. ¿Ya? Entonces, es de esta manera, ya, entonces, digo, Adrianna en la cabecera. Adrianna con su campo siguiente, con Alan. Alan de retorno, con Adrianna. Ahora, Alan tiene que ir al siguiente nodo, que sería Arianna. Entonces, Arianna de retorno, pues, otra vez con Alan. En este caso, establecemos prácticamente con, de retorno, ¿no? En este caso, digo. Ahora, Arianna en su campo siguiente, con David. David de retorno, pues, en este caso, con Arianna. Entonces, hemos enlazado tres nodos. De esa manera, se establece prácticamente el enlace de ida y de vuelta. Y al último nodo, decimos que prácticamente es el último de la, el último de la lista. Su recorrido va de la misma manera, ¿ya? Su recorrido, así, con tres nodos, se entiende. Vamos con la parte del listado. Tiene las mismas características, ¿ya? Le voy a decir acá, el listado. De dato. Ya, cuando son varios nodos, pues, hacemos todo un lío. ¿No? Con tres está mejor. Entonces, digo, voy listado. ¿Ya? Entonces, tiene las mismas características, utilizando prácticamente un punterito, que va a ir a la cabecera. ¿Ya? Y decimos de la misma manera. Mientras, digo, ¿no? Mientras, en este caso, el puntero sea diferente de nulo, porque igual va a recorrer la lista, ¿ya? El recorrido va a ser de la misma manera. Ya, va a venir, es nulo, es nulo, es nulo, va a recorrer. Y sabemos que este es nulo, ¿no? Entonces, venimos acá, decimos, mostramos prácticamente el valor, en este caso, de nuestro puntero. Ya, que sería prácticamente P. ¿Qué quiero ver? Prácticamente, pues, el nombre, simplemente. ¿No? Entonces, y, bueno, igual, hacemos, le decimos P igual a P siguiente. Bueno, ¿sí? Ahora, esto es recorrido hacia adelante. Y también, prácticamente, puedo hacer, y lo que les decía, la diferencia entre el otro. ¿Puedo hacer el recorrido? Sí, puedo hacer el recorrido al final también. ¿De qué manera? ¿Sí? Colocando el puntero al final. ¿Ya? Colocando el puntero al final. Y, bueno, mientras sea nulo, pero acá no le decimos P siguiente, sino le decimos P anterior. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Prácticamente acá, estoy colocando el puntero al final. ¿Sí? El puntero, el final. Y en vez de decirle siguiente, anterior, anterior, estoy retornando. Entonces, para retroceder, nosotros decimos, para hacer el listado de atrás, adelante, pues, hacemos con el otro puntero. Tiene ya la facilidad de saber quién está anterior a la lista. Entonces, esa es la ventaja, digamos, la ventaja que tiene, o la diferencia entre el listado simple y doble. Y el recorrido, colocando el puntero adelante, hago, pues, el recorrido, pues, de adelante atrás. Y colocando el puntero al final, pero estableciendo con su liga anterior, puedo hacer el recorrido hacia atrás. Entonces, esos son los elementos que me permiten establecer. Y de esta manera se va a hacer el enlace que vamos a trabajar nosotros. Hay doble enlace, ¿no? En este caso, el nodo con el siguiente, el siguiente con el retorno con el nodo. Tiene que haber ese retorno, prácticamente, ¿no? El anterior con el siguiente, el siguiente, y se va enlazando prácticamente los nodos. De esa manera son estas listas. De esta manera generamos prácticamente, pues, los datos, ¿no? Carga de datos, vamos a ver. Y vamos a visualizar. Es un enlace de datos, vamos a ver qué le hemos llamado. En enlace, aquí nos falta la idea. Listado, ¿sí? Nosotros nos olvidamos acá. Listado, datos. Vamos a decirle acá, listado, nada más, ¿no? Perfecto, muy bien. ¿Ya? Entonces, de esta manera vamos a ver el día sábado, ahí está. Adrián, Alan, Ariana, David. Y al revés, ¿no? David, Ariana, Alan, Adrián. ¿No? Son cuatro elementos que hemos enlazado prácticamente. No, entonces, ese enlace establecemos en el desarrollo, ¿sí? Como hemos sido generando. ¿Ya? Muy bien. Estos dos se les voy a pasar prácticamente para su desarrollo. En la próxima clase vamos a ver el algoritmo general de vistas doblemente enlazadas. Y, bueno, ya ver la aplicación el día, para el día del examen. Porque tiene las mismas características. Tiene las, ahí sí, lo que les voy a solicitar es que generen bien los algoritmos. Vamos a basarnos siempre en esta estructura, ¿sí? Vamos a trabajar con esto. Vamos a decir, ¿cómo inserto ahora un nodo a la lista doble? ¿Cómo inserto al final? ¿Cómo? Entonces, igual, ¿cómo elimino? ¿Cómo hago también todo el proceso? Este algoritmo es lo que nos establece en el manejo de las vistas. O sea, si sé cómo insertar, eliminar todo, puedo generar, pues, vistas con los, como se dice, ¿no? Hacer el recorrido, poder generar de una lista a otra lista. Simplemente es tener estos pequeños algoritmos que van. Ahora, no estoy generando ningún foro el día de hoy. Ya, no estoy... Sí, el día sábado, en base al avance, como hemos hecho ahora la introducción de listas doblemente enlazadas, sí, les voy a pedir, ahí vayan viendo cómo podríamos generar estos algoritmos. Los algoritmos que queremos es insertar adelante, atrás y todo ese elemento, atrás, adelante, entre posiciones, eliminar al final, eliminar al inicio, eliminar entre posiciones, ¿sí? Todos esos algoritmos se les va a solicitar parte de la próxima clase como foro. Ya vayan viendo, ya les dije, este libro es excelente. Ya tiene sus algoritmos y nos establece cómo hacer esos procesos. Bien, si tienen alguna pregunta, creo que alguien me levantó la manito, me dice, tiene preguntas, voy a ver la asistencia, por favor. Ya, si alguien, ¿dónde estamos ahora? Alguien levantó, creo, la manito, alguien me dijo algo, ¿verdad? Estamos sobre la hora, ¿no? Tendremos clases el sábado, porque el sábado... Sí, chicos, ¿ya? ¿Por qué? Me dirán, porque es feriado, ¿no ve? Nos están diciendo que reemplacemos las clases. Y no vamos a tener tiempo, no beber un día y ya estamos en examen. Igual nos están pidiendo que se reemplace esa clase. Ahora que estamos en exámenes, nos han... Bueno, nos han dicho de que sí o sí se tiene que pasar clase por si acaso. Y es normal, ¿ya? Entonces nuestras clases se ponen su día sábado normal. No hay ferieado. Si no, vamos a tener que reemplazar un día que creo que nadie tenemos tiempo. Entonces están con tareas y todo eso. Ya, por si acaso, las personas que me están preguntando. Y la verdad de reemplazar no... La verdad de reemplazar es un problema. Todos. Yo sé que ese día pasa algo, ese día tengo que ir, ese día, entonces ya sabemos, ¿no?, nosotros, nuestra rutina, entonces yo les entiendo también. Entonces, más bien ese día van a estar libres, pues chicos, más bien yo creo que por ser feriado van a estar libres los que trabajan, más bien. Bien, está Daniela Pasa. Daniela Pasa. Daniel, me responden, por favor. Jesús Reynaldo. Presente, Inge. Muy bien. Ronald Calizaya. Michelle. Buenos días, Inge. ¿Cómo estás? Me dicen si alguien me está mensajeando, por si acaso alguien a veces se... no veo el chat, pues. O sea, dime tu nombre, pero chicos, aquí dice Chimbombín, dice, no sé quién será el Chimbombín, chicos. Su nombre, pues. Rosy Chino, me dices, ¿sí? Me van a decir, porque me dan sus alias, ya, no sé quién será, ya, no sé, estoy, me dicen, por favor, en el momento que llegue, me colabora, o más bien. Ya, estamos aquí Jesús, Reynaldo, ¿está Reynaldo Calizaya? Michelle, me dijo que está, Jesús Cerruto, ¿estás, no? Jesús. Sí, Inge. No has participado hoy día, nada. Tampoco preguntó. Estaba tranquilita, Inge. No me preguntó una vez. Rosy, está, ya te puse Rosy, no te pregunto. ¿Eddy Joel? ¿Eddy Joel? Muy bien. ¿Qué? Jan Franco, Enderick, Enderick, Wilson, Diego, muy bien, Johan, Sergio, Juan Carlos Cuba, Juan Carlos Cuba, Gary Gutipa, David Alan, Juan Milton Flores, David Guayarte, Gabriel Omar, Henry Huanca, Henry, Yomar Huaycho, Mariel, Alejandra, Beymar, Beymar, Jorge Luis Irustas, Ramiro, Alejandro, Ramiro, Mariana, Mariana, Mauricio, Mariana, Ronald Nicolás, Nicolás Rodrigo Rodrigo Patrick Freddy Brian León Freddy Adrián Adrián Ligerón presente Justin David presente Catherine Sergio André presente 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 Caterin aquí está Caterin Sergio André presente José Machaca José Machaca Josué Brian presente Alexander Mamani presente Juan Marcos David presente Milagros José Machaca ¿Cuál? Machaca Josué ¿Muy bien? Sí, sí Milagros Milagros Álvaro Álvaro Ebe presente Roger Andrés presente muy bien Mauricio Santiago Molina Mauricio Alan Pablo Paredes Jeremías Milagros Tampoco está Jeremías Milagros Milagros ¿A dónde estás Jeremías? Sí, no te escucho Muy bien Entonces Milán no está Nicolás Presente Inge Bien Juan Quiñajo Gerson Rubiño Rubiño Presente Gonzalo Andrés Rodríguez Presente Jorge Carlos Calla Presente Inge Johan Sebastián Romero Johan Presente Inge Aquí estoy Andrés Saavedra Presente Ingeniera Ahí estamos Ahí estamos Todos Bien Entonces Ahí Y todavía tenemos Marco Andrés Marco Andrés Presente Ingeniera A Laura Está Laura Belén Kevin Brian Kevin David Ronald Torres Juanjo Torres Ingeniera 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 Dígame Número El número De acá Dígame Número El 4 El 4 Muy bien Bien Estoy en Ingeniera Dígame Número Número Un momentito Jan 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 Franco Se salió De la reunión Por eso No pudo No pudo No pudo Responder La lista ¿Qué número es? Me está avisando Por favor Inge ¿Qué número es de acá? Número De acá Me dice David Ronald Estamos Primeritos David Ronald Torres Me dicen Si está David Ronald Torres Sí Ya estoy Muy bien Juanjo El Torres Alejandra Cristal Presente Inge Filmer Villarroel Presente Inge Muy bien Primero terminaré Esta lista Por favor Ya Diego Maximiliano Y José María Presente José María Y Diego Maximiliano Presente Inge Muy bien Alguien más de acá No me estoy olvidando Fíjense por favor Muy bien Quedamos entonces La práctica Está extendida Hasta el día sábado De listas Porque surge otra Ya surge Otras listas También ¿Ya? Si tienen alguna pregunta Me dicen por favor Me dicen Y si no Pues nos vemos El día sábado Normal Es el día sábado Chicos Ya es normal Porque no vamos A tener un día Para poder reemplazar Que tengan Pues bonito día Nos vemos el día sábado Si no tienen más preguntas Chicos Sí Este es el ingeniero Dígame 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 Sí Tomás por favor Yo creo que se acaba de oír Y Ahorita le voy a decir Es de la primera hoja Sí De la lista Ingeniero Ingeniero Se ha salido De mi celular De mi celular Por favor Ingeniero A ver dónde estamos Aquí Vamos a entrar Ya Vamos a entrar Mientras voy entrando Al otro grupo Podrían estar esperando Hasta luego Se cuidan Se cuidan Se cuidan Está grave La pandemia Chicos Por favor Cuídense Cuiden a sus papás Está el frío grave Fabricito Está el frío grave Eso Está el frío grave Es de la primera hoja Sincero Está el frío grave Está el frío grave Gracias por ver el video.